En el valle de Agaete, Tamadaba es un lindero, hay bonitas casas blancas, llegando hasta San Pedro. En el puerto de las nieves, la playa es un esplendor, Gualledra se ve a lo lejos, junto al dedo de Dios. Ya se van los pescadores, se van para la mar, con sus nazas y sus redes, a ver qué pueden pescar. Sus mujeres en la playa, ansiosas esperan ya, comprenerte que pescado, señor pero qué bueno está. La playa es un esplendor, con las guitarras y los banderos, comiendo pescado fresco y echando vino, eso sí que es bueno. Es fiesta la de este pueblo, quisiera estar el año entero, quiero estar de tener este, en el pueblo de Agaete. Cuando se ve el volador, la diana comienza ya, con la banda y papahuevos todos juntos y a bailar. Y avanzando la mañana, la rama no llega ya, la banda toca su himno y nos ponemos a saltar. Ya empieza la retreta con panorillos y papahuevos, los niños también acuden a divertirse, eso sí que es bueno. Es fiesta la de este pueblo, quisiera estar el año entero, quiero estar de tener este, en el pueblo de Agaete. Ya empieza la retreta con panorillos y papahuevos, los niños también acuden a divertirse, eso sí que es bueno. Es fiesta la de este pueblo, quisiera estar el año entero, quiero estar de tener este, en el pueblo de Agaete. ¡Gracias!